Juana es lesbiana. Decidió hablar de su orientación sexual con sus padres y fue rechazada y expulsada de su hogar. Muchas personas LGBTI han sido obligadas a abandonar sus hogares en el contexto de la pandemia y no tienen dónde ir. Miguel es transgénero. Hace unos días presenta tos seca y fiebre, pero no se anima a buscar atención médica por el temor a ser discriminado en el centro de salud por su condición sexual. Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades. En contextos de aislamiento, muchos jóvenes LGBTI están confinados en entornos hostiles, lo que aumenta su exposición a la violencia, así como su ansiedad y depresión. Todas y todos podemos hacer algo. Está en nuestras manos construir un mundo mejor, sin discriminación, donde todas las personas podamos vivir con dignidad, sin temor al rechazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.